Diferencias a favor o en contra del arte italiano y del arte alemán. Esto viene a ser algo así, como la pregunta medular de cualquier cantante de ópera. Italiano, alemán, francés, ¿cuál es el repertorio predilecto de Juan Pons? Italiano. Italiano, sin la menor voz. Pons no queremos molestarle más porque las voces que tenemos ahí fuera de escena nos están indicando que el tiempo pasa y pasa y que hay que salir a cometer toda suerte de tropelías, pero tropelías justificadas. Entonces, deseamos sin duda que el público así lo reconozca y que alcance uno de sus éxitos más señalados. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Entre las diversas originalidades aportadas por el operismo puchiniano no es la menos acusada su tendencia al uso de elementos humorísticos, costumbristas o francamente hilarantes. Este planteamiento ha generado uno de los escasísimos, por otra parte, ejemplos de ópera cómica del presente siglo. Como podrán ustedes suponer, nos estamos refiriendo a la tercera y última parte de este tríptico que hoy transmitimos a esa pieza fresca y fulgurante que se llama Gianni Schicchi. Si el lirismo intenso, lirismo de su gran Angélica, nos permitía compararla con el movimiento central de una sinfonía tripartita, la pieza que seguidamente escucharemos sería, sin duda, un movimiento final concebido en el carácter de un esquerzo. Sabemos que Puccini ansiaba un final chispeante para el tríptico, viéndose tentado por diversos proyectos basados en piezas teatrales, cómicas, que en aquellos años alcanzaban gran éxito en los escenarios italianos. Una de aquellas obras, curiosamente, no sería otra, sino el genio alegre de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que se representaba a cargo de la compañía de Tina Di Lorenzo y Armando Falconi, claro, está traducida a la lengua de Dante, de unos versos de cuyo inferno, precisamente, idearía Joaquino Forzano un argumento basado en la curiosa historia de cierto personaje florentino de finales del siglo XIII y que resultaría ser el protagonista de nuestra tercera obra. Puccini se aplicó rápidamente a la composición, subyugado por la trama simultáneamente con Sor Angélica, que había comenzado en realidad poco después, con lo que el tríptico pudo, al fin, hallar su primera producción escénica en el Metropolitan de Nueva York, el 14 de diciembre de 1918, muy poco después de finalizada la Primera Gran Guerra. Como quedó dicho, Janis Kiki se desarrolla en Florencia, un día de primavera de 1299, y su espacio escénico reproduce el dormitorio de un ricachón, tan desalmado a la postre como cualquier otro, que acaba de exhalar su último suspiro instantes antes de alzarse el telón. Debe a este respecto advertirse que el finado va a permanecer de cuerpo presente durante toda la representación, lo que, si bien algo macabro, no impedirá que se desarrollen en pero toda suerte de peregrinas peripecias. Asistimos así al duelo de parientes y deudos integrados por dos sobrinos primeros, un sobrino segundo, un hijo, un primo, un cuñado, una esposa, viuda, una sobrina política, madre del sobrino segundo, la novia de este último, y una anciana, contralto por cierto, a quien todos llaman la chita, y cuyo parentesco resulta absolutamente indescifrable. Se dijo deudos, y no por decir, ya que toda esta cuadrilla de sopistas y paniaguados falsos más que Iscariote, duénense de forma tan altisonante como hipócrita, ya que su presencia sólo obedece al propósito de repartir la herencia que adivinan cuantiosa, del modo que a cada uno mejor cuadre. Pese a hallarse el cadáver aún caliente, esta tropilla farisaica y ruidosa comienza de inmediato una reyerta en pos de las galas del difunto que asiste a la pendencia con esa impasible gravedad propia de quienes pasaron la mejor vida. Dilátase la puna, y en esas entra el cuñado ya aludido, preso de gran agitación. Sábese entonces por su testimonio que el pérfido Buoso Donati, que tal fue el nombre en vida de nuestro yacente, ha dejado todos sus bienes a los miríficos frailes del convento próximo de Santa Reparata. Pon esta noticia incomprensible alarma a los circunstantes quienes, urgidos por el terror inherente a un futuro de pobreza, métense a revolver por todos los rincones del decorado con frenética presteza hasta dar con el documento testamentario. Compruébase entonces la veracidad y certeza de la información del cuñado y que, de no ponerse inmediato remedio, se corre el peligro de que los religiosos incrementen su ya crecido peculio a costa de los cantantes reunidos en el escenario. Descorazona a todos el acervo caso y, tras acalorada reyerta, se resuelven a solicitar la ayuda de Janis Kiki, que no es otro, sino el mismo barítono protagonista, Edil Tabarro, que ahora va a hacer aquí el papel de padre de Laureta, que es la novia, la sazón, del antedicho sobrino que hallara el testamento en las escenas anteriormente descritas. Llámanlo, pues, y no es sin reparo, ya que es Kiki se representa a las clases burguesas, antiaristocráticas, de las que el difunto y sus parientes son ejemplos conscriptos. Hace finalmente su aparición el tal y ante el asombro y la esperanza de los parientes decide poner en obra un designio audaz, suplantar al difunto en su propio lecho y, haciéndose pasar por comatoso, otorgar un nuevo testamento antenotario de acuerdo con las instrucciones de la familia. Pero, y ya encamado, Kiki urdirá una nueva treta, treta que será precisamente la que le arroje a ese inferno de la que el libreto de la ópera lo ha extraído, pero que al mismo tiempo ha de ser la que lo eleve a ese parnazo de los espectadores como ustedes de inmediato podrán comprobar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sino la de mantenerles a ustedes emocionados con las dos primeras óperas y lo más divertidos posibles con esta pieza encantadora y fulgurante que es Yanni Schick. Hay que agradecer a ello para que la consecución de este fin, no solo la colaboración de todos los compañeros que hemos trabajado en este empeño, sino también las facilidades que este Teatro de la Zarzuela, desde el que hemos realizado esta transmisión en directo en la tarde de hoy, nos ha otorgado para todas las, vamos, incontables molestias que hemos tenido que llevar a cabo. Aquí nosotros y nuestros compañeros, Araceli González Campa y Fernando Argenta, que tuvieron que soportar las estrecheces del ambigüe, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora tenemos una pequeña sorpresa. La sorpresa final, efectivamente. Para todas las personas que nos estén viendo, porque aquí llega Yanni Schick y... ¡En persona! ¡Adiós y en... Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Pasa, pasa y llena el plano con tu tenés la humanidad. ¿Qué se hace después de un esfuerzo tan enorme? Pues descansar un poco. Descansar, ¿verdad? Sí, porque ahora está un poco... Un poco en grosso... No sé dónde está yendo, en este momento, incluso. Pero hay alguna, yo qué sé, algún capricho de esos que sí le ocurren a uno después de una representación. O le apetece a uno, yo qué sé, cenar muy bien, reunirse con los amigos, comentarla... No, bueno, sin siquiera ahora, después de que también me queda que todo esto, voy a... ¿Dónde están mis hijos? Están mis mujeres viendo la televisión. Hoy, obviamente. Y descansar. A ver, no estás. Me he testo. Bien, pues amigo, vamos a dejarte descansar. Que demasiado placer nos has ocasionado ya, con esta excelente interpretación, has sido el protagonista de la noche. Lo mismo matas a unos que engañas a otros. Eso, me quedaba con toda la valencia. Comentábamos. Y mira, tienes la ocasión, ahora que tienes ahí la cámara, de decir lo que se dice en estos casos. Saluda a mi familia, que me estará escuchando. Y bien. Saludo a todos. Muy bien. Pues enhorabuena, Guadmán. Gracias, Guadmán. Enhorabuena. Gracias. Y muchas gracias a vosotros y a todos los que han hecho posible que esta transmisión, en directo desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid, haya llegado hoy hasta ustedes. Esperemos que nuestro empeño haya resultado fructífero y les deseamos una feliz noche. Muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.